Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo del deporte motor mundial y bueno, ahora les voy a hablar del equipo M Sport, porque como sabemos el equipo M Sport muestra el nuevo Ford Puma Rally 1 con el que van a competir en este año 2022 y bueno, ya se conoció este modelo el año anterior en el festival de la velocidad de Goodwood, pero ahora el equipo muestra la decoración oficial de este nuevo coche y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos el mundial de rally, o sea el campeonato mundial de rally, entra en una nueva etapa y no es por la aparición de modelos SUV que están entre sus participantes, ya estuvo hace algunos años con el Mini Countryman recorriendo los tramos el WRC, o sea el World Rally Championship, entra en una nueva etapa por sus motores híbridos, la tecnología eléctrica también llega a los coches de rally al igual que ha llegado a muchos otros campeonatos, aunque como siempre existen aficionados que no lo ven con buenos ojos bueno, al fin y al cabo las cosas deben evolucionar y si el futuro y el presente es totalmente electrificado también las carreras también lo tienen que ser y bueno, esto obligó a las marcas automotrices a ponerse las pilas y desarrollar coches casi desde cero para cumplir con la nueva normativa y bueno ya se ha visto, ya se ha conocido a los participantes de esta versión 2022, de esta temporada 2022 del World Rally Championship pero M Sport, el equipo semioficial de Ford, el que fuera el primero en presentar su coche rally 1 así se van a llamar ahora los automóviles del WRC en el Goodwood Festival Speed presenta ahora el aspecto definitivo que tendrá su Ford Puma Rally 1 el nuevo reglamento del Campeonato Mundial de Rally será uno de los temas más que más conversaciones acapar para este año 2022 porque seguramente sea una de las temporadas más impredecibles de los años recientes no obstante, los tres fabricantes automotrices oficiales presentes en el WRC o sea, la coreana Hyundai, la japonesa Toyota y la estadounidense Ford tienen experiencia en motores híbridos aunque se podría decir que Toyota lleva algo de ventaja bueno, la mecánica de este año, protagonista casi exclusiva del campeonato añaden un grupo eléctrico con una potencia de 100 kW lo que equivale a 136 CV a los motores de combustión que se estuvieron usando hasta ahora es decir, un bloque turbo de 1,6 litros que tiene como potencia 380 CV estarán alimentados por combustibles completamente sustentables y podrán alcanzar los 500 CV gracias al sistema híbrido pero solamente por durante 10 segundos además, los automóviles se construyen desde cero con un chasis específico de acero más resistente es decir, no se emplean los chasis de producción y se reducen los elementos aerodinámicos al igual que con los diferenciales centrales pesarán en torno a 70 kilos más y el apoyo aerodinámico se reduce en un 15% durante el año anterior 2021 M Sport no pudo pelear por los triunfos con toda la garantía estaban centrando sus esfuerzos y su limitado presupuesto en el desarrollo del nuevo Ford Puma Rally 1 con este automóvil esperan lograr auparse nuevamente hasta los primeros lugares la última vez que el equipo triunfó en un rally fue en la temporada 2018 en Gran Bretaña para ello contrataron a Craig Green Gus Grinsmith y Adrian Furmox y bueno, según el jefe de M Sport o sea, Malcolm Wilson esto fue lo que él dijo la nueva era de los WRC es uno de los mayores avances tecnológicos se lo realiza hasta la fecha la introducción de la hibridación significa que los coches serán más potentes que nunca y al mismo tiempo reflejarán directamente los sistemas por función de su usomólogo de carretera y con esto me despido adiós, que me fuera, chao